Y abro cita de lo que dijo el juez, es condenado a 38 años de cárcel y 8 meses por ayudar durante una década al cártel de Sinaloa a cambio de sobornos millonarios. Además, también el juez Cogan le dijo a Genaro García Luna, usted tiene una doble vida, usted vestirá muy elegante, usted podrá decir que respeta la ley. Y seguramente lo cree, pero su conducta es la misma que la del Chapo Guzmán. Claro que Calderón sabía, ¿cómo es posible que su jefe, Felipe Calderón, no supiera? También debe pagar y también debería estar en la cárcel.